Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata fanidosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata fanidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelos, dume a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me entero. Debo el perro callejero, de los jardines al dinero, ¿qué esperas? Dale más vamos, no es ligero, antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya Cada pan y gozar, si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela, ya, ya Cada pan y gozar, mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mirá que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita quien lo diría Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya Cada pan y gozar, si lo tuyo es modelar, vendí mi trame y pasarela, ya, ya, ya Cada pan y gozar La Biscoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatano El Dalmation a lo mexicano Dalmo, Memo, Nel, Leo, Marioso, Elliot, Klobuchar El Dalmation a lo mexicano El Dalmation a lo providing a la Biscoteca 2